He venido hasta aquí para reunirme con los jefes de agencias de Lima Metropolitana. Es nuestra segunda reunión, básicamente para mostrarles el plan de acciones inmediatas para mejorar el servicio de atención al ciudadano en todas nuestras agencias. Hemos empezado con Lima, vamos a seguir con todas las regiones del país y fundamentalmente lo que buscamos es eso, que los ciudadanos se sientan bien, que sean atendidos con prontitud, que sean atendidos con eficiencia, principalmente, y a esto va dirigido el plan inicial, a nuestros pensionistas de la ONP, a nuestros pensionistas a nivel nacional de Pension 65. El pensionista tiene la buena costumbre de ir desde muy temprano a las agencias. Nosotros tenemos que responder con eso. Desde las 7 de la mañana estamos atendiendo en las principales agencias de Lima Metropolitana. Otra cosa, hay personas que están yendo a las agencias y que de repente no necesitarían ir porque pueden hacer su trámite por internet, esto obviamente no aplica a los pensionistas, pero sí a las personas que van a ir a hacer una renovación de brevete, una renovación o actualización de su DNI, diversos pagos que tienen que hacer los ciudadanos y que lo pueden hacer desde su casa cómodamente, utilizando una aplicación que se llama Págalo.pe. Ellos no necesitan ir a las agencias y nos ayudarían muchísimo si su trámite lo hacen desde su casa porque pueden pagar directamente. Gracias por ver el video.